Pregunta oral en pleno sobre comienzo de las obras de rehabilitación y acondicionamiento de la carretera RM-A15 en el tramo a su paso por Jumilla, formulada por doña Yolanda Fernández Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista. Para formular la pregunta, tiene la palabra la señora Fernández Sánchez. Buenas tardes, señorías, señores consejeros y consejeras. Señor consejero, ¿cuándo tiene previsto su consejería comenzar las obras de la carretera RM-A15 en el tramo a su paso por el término municipal de Jumilla? No sé quién va. Bien, para respuesta por parte del Consejo de Gobierno, tiene la palabra el señor Rivera. Gracias, señora presidenta. El Gobierno regional ha mostrado su voluntad de acometer las obras de rehabilitación y acondicionamiento de la carretera RM-A15 a su paso por Jumilla. Además de mostrar su voluntad, ha dado pasos decisivos para ello. Gracias. Gracias, señor consejero. Para repreguntar o réplica, tiene la palabra la señora Fernández. Señor consejero, imagino que tendrá todos los detalles de cómo se encuentra esta carretera, porque la alcaldesa de Jumilla, en la reciente visita que tuvo con usted entrevista, se lo diría. El arreglo de esta carretera es una de las demandas históricas, entre tantas otras que tiene el municipio de Jumilla, con el Gobierno regional del Partido Popular. El estado lamentable en el que se encuentra en la carretera se ha llevado vidas humanas, se ha producido decenas de accidentes y provocado muchos daños materiales. La reivindicación del arreglo de esta carretera se viene haciendo histórica y unánimemente durante muchos años por todos los grupos políticos que han conformado las distintas corporaciones municipales en Jumilla, hayan sido del color que hayan sido. Son distintos los consejeros y presidentes de la comunidad autónoma que se han desplazado a Jumilla, casi siempre en época electoral. Se han hecho las fotos en la carretera, han prometido su arreglo e incluso han puesto fecha para ello, finales del 2011 y lo último, finales de 2015. Estamos ya casi a finales de 2016 y conocemos, a través de la entrevista con la alcaldesa de Jumilla, que ahora el problema para la consejería está en las expropiaciones que hay que realizar para el ensanche de la misma. Señor consejero, el Gobierno regional y su consejería, ya en el año 2010, que había decía que había que expropiar y que esa gestión era lenta y costosa y que podía llevarse más de nueve meses. Han pasado ni más ni menos que seis años sin hacerse una sola gestión por parte de ustedes. Las expropiaciones tienen un coste, según el propio proyecto que tiene la consejería, de unos 80.000 euros. Les recuerdo que en 2016 ustedes presupuestaron 125.000 euros para esa carretera y lo pusieron ustedes. No fue ninguna enmienda de la oposición. Por lo tanto, ¿qué interés ha puesto el Gobierno regional del PP en cumplir con la promesa dada a los jumillanos y jumillanas en cada una de las citas electorales? ¿Por qué, siendo competencia de su consejería, la gestión de las expropiaciones descarga ahora dicha responsabilidad y trabajo sobre el ayuntamiento de Jumilla, sabiendo la falta de medios y personal en el que se encuentran todos los ayuntamientos de esta región, gracias también al señor Montoro? Los técnicos redactores del proyecto, en sus conclusiones, manifiestan. Del estudio se deduce que el estado de la carretera es deficiente en cuanto al estado del firme, ancho insuficiente para el paso de vehículos pesados, drenaje y señalización. Estudiada la demanda y la funcionalidad de la carretera, con el fin de mejorar la accesibilidad al parque regional del Cache y a la creciente industria vitivinícola, se deben acometer a corto plazo la mejora y acondicionamiento. Con esta situación se verá beneficiada, además de la accesibilidad al parque regional del Cache, a las viviendas y explotaciones vitivinícolas existentes junto a la carretera, así como a la actividad turística relacionada con los recursos ambientales y vinícolas de la zona, lo cual favorecerá la rehabilitación de la economía local y comarcal. Por lo tanto, no es un capricho lo que pedimos, señor consejero. Es algo imprescindible y urgentemente necesario. Y este nuevo planteamiento que usted hace ahora, con todos mis respetos y sin acritud, suena excusa y nueva tomadura de pelo a los jumillanos y jumillanas que no merecen esto. Y, si no es así, comprometase aquí a que en los presupuestos 2017 irá por fin el presupuesto suficiente para acometer el arreglo de dicha carretera. Porque segura estoy que el Ayuntamiento de Jumilla, y teniendo en cuenta el interés de los vecinos y vecinas de Jumilla, colaborará lealmente con su consejería con el tema de las expropiaciones sin ser competencia de él. Pero, acto seguido, el Gobierno regional no tendrá excusa y deberá cumplir con el compromiso dado, elección tras elección, pero con hechos, no con fotos y con palabras. Muchas gracias, señora Fernández Sánchez. Para respuestas tiene la palabra el consejero señor Rivera. Gracias, señora presidenta. El Gobierno regional es muy consciente de la importancia de esa carretera y es muy consciente de la importancia de aquella zona. No es necesario que no lo recuerde. Es una vía que, es verdad, no cuenta con mucho tráfico, pero tiene una importancia económica absolutamente indudable. Allí se concentran una serie de bodegas emblemáticas importantes para la región de Murcia, por las que este Gobierno está apostando. Por ejemplo, Carchelo, Hacienda del Carche y Casa Alarmiza. Adscritas todas ellas a las rutas del vino de España. También hay plantaciones de hortalizas y, además, hay un parque natural. Igualmente existe una laguna asalada, que es la más importante de Europa en interior. Bien, nosotros tenemos muy claro que esa actuación hay que apostar por ella y hay que realizarla. Usted ha comentado una reciente visita de su alcaldesa a la consejería en la que se le trasladaron una serie de cosas que se corresponden muy poco con lo que acaba de comentar. No sé, voy a intentar explicarlo. Usted ha dicho, además, que no hemos hecho absolutamente nada. ¿No es cierto? Existe un proyecto, existe un proyecto que se redactó. Igualmente, se mantuvieron reuniones con los técnicos del ayuntamiento, igualmente reuniones con los vecinos. Lo que se le trasladó… No, ahora no. Anteriormente. Se trata de actualizar la información, porque, además, esto fue una demanda del anterior Gobierno del Partido Popular del Ayuntamiento de Jumilla, con el que nos reunimos, precisamente, que ya iniciaron los primeros contactos con los vecinos. El proyecto está hecho. Es un proyecto que usted, cuando quiera, lo tiene a su disposición en la consejería con un presupuesto, efectivamente. Entonces, eso de que no hemos hecho nada no lo entiendo, porque es un proyecto del año 2015, que tiene una cuantificación económica, que tiene un trazado, que tiene unas actuaciones y eso significa que hay técnicos de la consejería que se han desplazado allí para estudiar, porque hemos entendido que era una necesidad. Y se ha presupuestado con 6,4 millones de euros. Lo que le dijimos a la alcaldesa en esa reunión y ha salido en la prensa, literalmente, es algo totalmente distinto a lo que ha planteado. A la alcaldesa nosotros no le dijimos que expropiaran los terrenos. No le pedimos en absoluto que tuviera que poner a gente de su ayuntamiento con sus limitados recursos para acometer cosas que corresponden a la consejería de fomento. Le dijimos, igual que le estamos diciendo a muchos ayuntamientos, entre ellos, algunos gobernados por ustedes, que están tomando buena muestra y buen ejemplo de lo que estamos diciendo y están actuando y están consiguiendo, antes que otros ayuntamientos, que se ejecuten las actuaciones, que aquellas actuaciones que permitan obtener los terrenos evitando, en este caso, expropiaciones, tienen preferencia. Y lo que hacemos directamente con los ayuntamientos es ofrecerles la posibilidad de que negocien con los terrenos, con los propietarios, para que ofrezcan la disponibilidad. Y eso lo puede hacer perfectamente el ayuntamiento, dándole después y llegando a acuerdos con ellos. Eso se está haciendo en muchos sitios. Si simplemente por actualizarle información. Y usted, en la Unión, en Águilas, en Moratalla, en Cejín, en Alguazas, son municipios en los que se está haciendo eso. Alcaldes que han venido, han pedido eso y están trabajando en obtener la disposición de los terrenos. Abarata mucho, disculpe, porque yo tengo la obligación, cuando estoy gobernando, de servir los intereses generales y administrar con conciencia el dinero público. Y eso significa que todas aquellas actuaciones, todos aquellos gastos, todos aquellos compromisos de gasto que esta consejería pueda eludir, involucrando al ayuntamiento, en este caso sin compromiso económico, obtener, por favor, obtener disponibilidad de terrenos no implica expropiaciones, implica trabajo, no, discúlpeme, implica trabajo, implica gestión, implica reunirse con los vecinos, que es lo que no quieren hacer, asumir ese desgaste. Mire usted, yo tengo el compromiso, el informe y, como ha dicho usted muy bien, el presupuesto de la comunidad autónoma con una partida de 150.000 euros para empezar. Dígale usted a su que entre el ayuntamiento del partido, que ahora mismo está gobernado por el Partido Socialista, que lo que tiene que hacer, ya que tenemos la mano tendida con el trabajo hecho, es obtener esa imponeración. Vaya terminando, señor consejero. Más no le puedo decir, señora. Gracias.